Jokers Gaming ese tiene un general en el inventario que llevamos Tiene unos a cuantas vulca Tío, 15 vulca Vale, uno me dio en blanca Uno arriba, aquí ven Arriba CT, aquí ven Vale, creo que el conducto está para la espalda Eh, conducto No, va para CT, está CT, está CT Se me alagueo, Dios, aguanta, aguanta No te da a decir, no? No te da a decir, no te da a ver No te da a ver No te da a ver Oh, no No te da a ver Llegó a medio. Hay uno pasajero. Murió, murió. Morado tiene la bomba. Morado, planta, planta. Hay uno en B. Tiene que estar en B. O por nuestra base. Da igual, salvo a USP. Así que... Lo dejamos vivir. Paso Lulo. What's up? 5-7. 10-7. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡La bomba está en el mapa! ¡El último está acá! Bueno... Ya le han hecho hasta el rombro, ya tienen armas. Ahora hay más cuidado. ¡Maldre mía! ¡A la bomba! 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 ¡No! ¡No! ¿Dónde está? Ahorita de vía se quedó Vamos a intentar entrar con humos Es humo, coche Alguien tira un molo a Quad ¿Torito no? No, a China No, a China Uqueando, uqueando No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vení tú, la espalda Buena, buena, me lo digo Ah, espera, el humo Tira un molo a Coche Muerto de pasarela Tira un molo a China Uno coche, uno coche, uno coche Caí en el medio ¿Dónde está Coche? Es normal, eh ¿Dónde está Coche? No, 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 no No, 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 no Oye, el sonido de cómo la tenéis puesto Lo del juego que has metido los sonidos estos raros Con los nuevos, no puedo sacar a mi Depende de los cascos que tengas 5x1 Vale, pues entonces si, ponte los nuevos Pero es que no me acostumbro a eso, se escucha raro Nada, pero es mejor, es mas claro LOL Medio, coges de a volver Estas haciendo una eco eh Si, pues menudo a ver Vale Ponteame, ponteame que encaja Ponteame Ponteame Voy a ver con el otro Ah, es que ya te llevo un boyato Arriba Azul te va uno Hay otro LOL Tío le he dado 1 punto Hay 2 puntos, le he visto 2 puntos creo Adiós LOL LOL ¿Se ve el? Te veo ahí izquierda ¿Por qué tú? ¿Qué dice? ¡Chekers! ¡Izquierda! ¡Detrás! Seteo even, cuidado. ¡Aaah! No, perdona, Diego. Sí, pon 3. Tropearle, bueno. Suelto un AK, eh. Te buteo, carajo. Va, basta. Sí, sí, venga. OVP. Venga, reír la pierna. Y es el de blanca, y el de sapos creo que también. Abre, hazlo. Fue que quiero que hay uno. A la hora, Voltais. Vamos a ver. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. A ver, lo voy a hacerle como ha querido. Poner un punto. A la izquierda, un punto. A la izquierda. Ese. Vence, vence, vence. Vence, vence. Vence. No hay. No hay. Vamos chicos, vamos. Vamos. Coge la bomba. Esperas tú. Sí, sí, sí. No hay nada. Vienen por 7 Triple seguro que hay o no Punto nadie Hay dos mas viniendo por 7 Uno sube even Y otro AWP 7 Hay otro AWP El otro tiene El otro tiene Es tuyo Tiempo Buena Coge otro AWP Coge dos si puedes Vete la mochila Que los AWP Yo Bueno tío no lo quiere Tiro AWP Pues me guste vale Va No me lo creo No importa 84 entre ti En blanco en blanco Al izquierda al izquierda Viene una esquina tío Ese esta muy low Tío si le he dado Ya Ese Usted no es mi Va mate al de medio Vente vente Tu vente Están muy tocando todos. Paso y entro. Guardián en corta. Se dice cabalitos. ¡Vamos! ¡Laranja, hay uno en punto! Sí, sí, lo he escuchado. Vamos, CT. Se le ha dado el lado, eh. Se ven despejado. Hay una blanca, hay una blanca. ¡Vamos! Cuidado, a dos. El de punto lleva la pistola. El de punto lleva la pistola, naranja. ¡Muere! Gol, Benz. ¿Cómo están Benz? ¡Vamos! 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 Estaban haciendo eco. ¡Vamos! 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 Hay uno arriba, eh. Venga, encantado, amigo. ¡Qué tío! Uno, uno al lado de la puerta. Lo acaba de ver. Cuidado, cuidado, Pico. No vuelve. Vale, uno en coche, uno en coche. Nada, tío. Cuidado en medio. Quita de vida en toro. Es cero. Venga, subiéndose al coche. Venga. 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 Mata el agosto de este. Nada, lo único que tenías que haberse acercado un poco más para asegurarlo, pero no pasa nada. No, para ser este. Lo estamos haciendo bien. Sí, sí. Para ser este. Compraron ahora, ¿no? Compraron ahora, ¿no? AWP, AWP. Dale a la esquina, eh. Joder, macho. Está haciendo de vida, no me lo puedo creer. Hola. Hola. El último también. Lleva a golpear. Aaaaaaah. ¿Dónde, dónde, dónde? Who wants to go up? Niñas su, tírala. Yo lo cobro Vale, nos lo comemos gente, venga Buenas Ven para abajo Una arriba, una arriba, una arriba en medio, buena Buenas, me es Buenas, los últimos están en B ¿Me dio uno? Última media Perdona, perdona por quitártelo tío Dejame ir Puede ir por Meldea O guardar Los terroristas ganan Tiene un bot ahora A saber porque lo tiene Gracias brother No 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 ¿No? El que? No ¿Qué pasa? ¿En qué estado he estado? Algo del estado, creo ¡Vamos! 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 ¡Vale! Último esta calle, último ta ¡C dai! ¡Canario! Escucho por medio, igual que venga por detrás. O por dentro. Yo no tengo un buchillo, tío. Yo no tengo un buchillo. No, yo no, yo no, mira. ¿Qué dice? Jajaja. ¿Qué es el regalo? Una caja. Pues ahoga otra. Bueno, el pin es de pin, el cheser. La he dado en la caja con pin. Cabrón. Perdón a mi. Una rusa de B, eh. Por la espalda. Lo he escuchado. Tu le cago. La main de A, azul. 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 El primero va a estar a la feita. No, no. Tiene mucho pin. Sí, sí. A ver. No, no. No, no. No. Pues bueno, vamos a ganar esto. Estaba bien. Y que jodla caigo. Eso, la MP no es. Estoy corta. ¿Te imaginas que le toco una Dragon Lore? Voy ya. Yo también voy ya. Le toco una Dragon Lore. ¿Todo uno ve? Si, si, voy, voy. Aquí no hay nadie. Esa. Esa, esa, esa. Me han pegado muchas. Espóndete. Me han pegado otras muchas, tío. Voy a quedarme yo también. Ya, ya. No, tío. Una mitad de vida en 4. Arriba, punto y 4. Me han pegado. ¿De dónde está China? Me han pegado el último. Hay dos, hay dos, pará. Puchillo. Me han pegado. Bueno, no te da tiempo ya, creo. Si, 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 si. Tienes tiempo de sobre. Ya, ya. Esta habéis dado, eh. Vamos si te la hacemos, eh. Buenas, buenas. Get under terrorists with. Por 4 euros que puedes hablar. Lo que la caído. Gol. Qué bien. Gol. Pero que te has confundido, ¿no? No, no, no. Es que tú abres el palo. Es aleatorio. Ah. Me ha mirado, es solo es alguno de vosotros, pero... Black and Loud. Slow. Tengo armas. Mal de mía, con lo que me voy a matar. Joder. Tengo una etiqueta. Un revólver. Morado. Estás con la bomba. Oh, perdón, perdón por la piña, perdón. Tampoco de puta, lo sabía. Puro nada. A ver, a ver. ¡Flashbang! Se va a escopeta, eh. Está aquí en medio. Medio... Ah, está en medio, está en medio. Me estoy parando. Flipa, 30 kills. ¡Entir, madre! Ya te digo. Me he pedido esta mierda. Me he pedido esta mierda. Me he pedido esta mierda. B. Me he pedido esta mierda. ¿Has entrado por el puerto? Si. Si. Vale, vale. Voy a... Debajo de Benz, uno. Me he pedido. Joder. Uno en... No. 65. Buena. Talita, eh. Muy buena gente. Pasivo ese. 337 en uno. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 337 en uno. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Hala, traes humo. Último corte yendo para... Joder, bueno. Tienes un Akai en corte. Una partida. Yo pensaba que era un humo. No se da, ¿no? No se da, ¿no? No se da, ¿no? No puede caer. Buena partida. Buena partida. Deploying flashbang. Throwing smoke. No. Ya. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Deploying flashbang. No han quedado ninguno de hoyos positivos. No. 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 No me gusta, pero... ¿Sí? Sí. Date, Ivan. Barrileas da igual. Ojalá. Los balgrados. Eso digo yo. Partida de mierda, chaval. No la vez. Al 21. Click. Provecho un M. FishAS. Adios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ivido! ¡Suscríbete! ¿Por qué siempre hemos resultado del tiro? Hay alguno que tiene el microponto en la nariz ¿Hay alguno que quede? Que tiene puesto el micrófono de la gente no puede escuchar respirar Ahí también lo escucha M en oré Ah, sí, oye No te golpeas No te golpeas Me aguas No te golpeas Pipcone, ¿ya? Mierda, que un plazo de sincaradme, que hábame la puta... Vamos para... a ver, ¿no? Vamos. Ok. Comprar los chalets, pues en este de map. Ya, si es que... Me he copado así que a hacer. ¿Ha matado alguno con él? ¿Está cerca? Perdón, está aquí. Tiene 5-7. Cocina, cocina muy tocada. Tanto. Hay dos aquí. Toma, la piña. Hazle Wharf, la piña. He dejado 2-20 de vida, tío. No. No. ¡Vamos! 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 Es una clave esa, ¿eh? Puñaladlo, puñaladlo Jajaja Buena, buena Ah, ya tengo pasta Eh, si ¿Qué? ¿Qué? Error Un buen empagastada 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 ¿Vale? Y aquí Ah, va bien, ¿verdad? Linda, Linda, Linda No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... ¿Puedes parar? No, 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 no... No, no, no... ¡Planta, planta! No se me... aguanto ahí... Tiro piña... No, 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 no... ¡Vaya, tío, no, 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 no... Dale... No, no, no... No se, 26, padre... Ya aguanto, 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 ya aguanto... Ya aguanto, ya aguanto, ya aguanto, ya juega tiempo, tiempo, tiempo... ¡Floigo, flashback! Otro flash... No es que se... Ooooo... Te da de vida, tío... Tiene fusil... No, 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 no... Tiene... ¿Para eso, no? Vamos a morir... Sí, bueno, bien... É... Vamos a morir a la economía. Podemos romper... Podemos romper... Podemos romper... ... Podemos romper... ... No, no mira corta, mira corta, por favor. Corta, corta. Bomba corta. Hasta que había alguien mirándome corta, tío. Vaya que malo es. Corta, chaval. Un conector, uno corta. Si, ya. Ya ve, va. Lo pillo, corta. Hay otro más aquí, tío. Ah no, era ese, era ese. Tengo una buena, una buena. Tengo una buena, toda la gente aquí. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Tiene nada de vida, eh. Ya. Puedo volver. Salta. Ah, lo he matado con el morro. Ah, lo he matado con el morro. Entramos a A. Únicamente, me hice uno. El otro no. Vamos a A. Sí, vamos a CT. Tirar humo a dos escaleras. Vale, nada. Dos avances por corta. Han tocado. Otra, polla de que me mata así. Oh, no arriba, no arriba. Bueno, no arriba. Buena. Cuidado corta, cuidado huma. No, gracias. Joder. Esto me hay mal, tío. No hay algo posible, tío. No hay algo posible, tío. Venga, yo por mí hago él. Venga, ven. Procedemos todo bien. Pongo una pipa aunque sea. Let's go. Les digo que hay Advanced War A. Bomba muerto. Te lo cargas, te lo cargas. Por Liban que se cuela y por... Tienes dos en corta. Están los más, están los más. Tío, medio, medio. ¡Medio, medio! Parecía uno. Tiene una cabeza, ¿no? Por la espalda. Rata es uno. Corta. Estamos perdiendo la ronda, ¿eh? Hay que ganar alguna, ya. ¿Hacemos humos en A? Sí, sí, yo tiro un CT, o... Yo tiro dos escaleras. La escalera. Que es eléctrico. ¿Cómo veis? Nos tiramos al segundo 30. Tirarlo ya, tirarlo ya. Tío. 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 Estoy dentro, ¿eh? Otro. Entra, 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 entra. Tío, palacio. Toma la bomba, toma la bomba. No se espantar. No la bomba ahí. Tienes la bomba. Vamos. Vamos, vamos. ¡Tío! Tío, caí en el punto de marana. ¡Ninga, ninga, ninga! Vamos, vamos, vamos. Estoy blando la bomba Ahora solo tienes que mirar La rafaguita de dos Tira aca Ya tengo Ya tengo Ya tengo Ya tengo ya Paso uno Gol Gol Ahí es un punto A 40 Uno Eléctrico Cuidado la piña que me han tirado Perdón perdón Te ha tirado mucho antes de que tu subieras ahí Ya 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 Link Flipa Entra No voy a aguantar No voy a aguantar Buena Otro problema ha volado Ya había estado cosas Oviste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta pincha de vida! ¡Buenas! 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 ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Ah, no, no, no. ¿Qué te limpiam? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. A pesar de que hay una arriba, ¿eh? La bomba está desconectada. Vale, vale. Tío, espalda, espalda, espalda. Qué cagada, tío. Tío, con Héctor, ¿quién lo mira? ¿Con Héctor, palacio? Joder, qué cagada. ¿Cómo está el turno de ronda? ¿No veía? ¿Ya veía? ¿Estás mirando como todo es lo mismo? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Fuku? No entiendo por qué no le di verdad, pero bueno. Miles, cómprame algo, por favor. Voy a poner que no, pero... Joder. Llevas bomba. Llevas bomba. No me la des, cabrón. Uno pasa ahí. Joder, joder, que me lo estoy jodiendo. Que no puedo. Ahí. Te coges la bomba, pero... Yo haría la verdad. Estamos. Cuidado, coche y eso. Voy a enseñar para matar un apartamento. Qué putada, tú. Me ha quedado dos rondas. Venga. ¿Qué pasa? Va, que no hemos hecho eso. No se lo esperan. Uno, dos, chancha. Está muy tocado. Hay otro más en cocina. Hay uno ahí. Cocina. Me han matado, tío. Vete, azul, vete. Vete a cocina. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Cocina, queda. Le diría para la frente, lo que te digo. ¿Y uno por aquí? En cocina. Seguramente. No, no, no. No, no sé dónde está. Está aquí, está aquí, está aquí. Le he escuchado que marxen. Está, apartamento. Apartamento. No, le he escuchado que marxen. Sí, sí. Arriba, arriba, apartamento. Bueno. 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 Sí, bueno. ¿Tú peces, hardcraft? ¿Tú peces más guapo? Vale, es la última. Tren a golpe Si tren a golpe, me cago en la puta Porta 1 2 te diría Se han cortado Ven a ver Medio Buena Buena Un poco Ya que ganamos la primera, eh? Si ganamos esa, tenemos la partida, señor Voy... mid... Fue corta ¿Las luces de navidad eso? ¿Tú lo has dicho? Por navidad Ya, pero que no las había visto Ve, 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 ve Rato Ratas, ratas Cayo uno Bomba Aguante Entró uno cualquier Me cago en tío Están en punto ya, están tocados, eh Están muy tocados, eh Cuarta uno Cocina Otro Buena Deja de la derecha Deja de la derecha Deja de la derecha Deja de la derecha Que guapa lo suben hier Cabru ¿Cauro? ¿Qué es esto? Uno más, venga, ve. Tuco en medio. Buena, ah no, vamos a ver, vamos a ver. Buena, miss. Más no puedo hacer. Oh, bueno. Vamos a comer la piña. Muy bien. Aquí el último. Ya, no. No. A ver si va a ser el plan, ¿no? No, para el coche. Vamos, a ver si va a ser el plan. Ah, es verdad. Cuarto, cuarto, cuarto. Cuartillo, salgo fuera. Cuarta va para ver, para ver. Eh, ladder. Ok. Mal ver. Me tiene violante y no me da. No hay fama, porfa. No hay fama, porfa. ¿Quién querés fama? No, coge la de milis. Vamos, vamos, vamos. 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 Voy contigo a ver. No hay nadie en B, eh. Llego tarde. Compraron, compraron. Que cojones CMG, eh. Medi. Mira corta. Van B, van B. Es que yo solo veo, niño Un conector Hay uno y dos Mampa ¿Seguro que mampa? Si Tres, dos Mierda, tío CT No nos llevo el regalo otra vez Joder Joder ¿Pero en esos regalos que toco? Mira, mira el que se desconectó, ese le tuvo que tocar una Dragon Lore o algo, mira a ver Vamos al vino infarto, mira a ver Pero espera ahí, porfa Una pipa o algo No sé porque Avance Estoy contigo a B ahora Llevo a de todo el OSP Si Proximadamente bien Perdón Ya, 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 ya. Me voy a pegar al drone Dejadome la arma, porfa Que buena Que bueno Se van a rendir Todo aquí Van a ir con un scout GG LOL Eran doble AK LOL y encima le dan una BloBK Y lo querían expulsar todo Clipas Pero el IV este 14 Debe de ser mal No todo el día Que le damos una victoria No, yo lo dejo ya Tengo un amigo que juega Por el IV